Nuevamente el Consejo de Administración tomamos la decisión de seguir apostando en la educación y en este caso la educación en capacitación eléctrica para aquellas personas que quieren hacer instalaciones de su domicilio es solamente hasta 10 KVA. Es un curso que habíamos pensado en un comienzo hasta un cupo de 30 personas. Hemos tenido una inscripción de 70 participantes. Nuevamente el Consejo tomó la decisión de seguir apostando y le hemos dado la oportunidad a que se presente a las 70 personas. Totalmente, es un curso totalmente gratuito. El Consejo de Administración ha contratado al maestro Javier Luque, profesor, para que desarrolle en estos 5 meses hasta diciembre esta modalidad que va a ser más práctica que más teórica. Ya teníamos anteriormente las maquetas de todo lo que es una instalación de un domicilio, así que bueno, nosotros vamos a proveer todo el material para que los alumnos puedan realizar las prácticas y salir con ese conocimiento más de todo afirmando la teoría en la parte práctica. Así que bueno, es un anhelo de este Consejo de Administración que los 70 alumnos que hoy comenzaron este curso terminen, ya que nosotros estamos apostando, no solamente la parte económica, sino la apuesta que ponemos de este Consejo de Administración es generar fuente de trabajo. Algunos van a ser una herramienta para que ellos puedan desarrollarse laboralmente y algunos lo van a realizar por un hobby que les va a servir para esos conocimientos, aplicarlo en su domicilio. Así que agradecido por la concurrencia que hemos tenido hoy día y agradecido principalmente a Javier por la predisposición para dictar este curso. Bien. Oscar, bueno, este es un curso en donde se ha invitado a personas de todas las edades, ¿no? Sí, vemos en la gente que se ha notado ahí que tenemos una variedad de edades, muchos que lo están haciendo, como dice Ariel, por hobby y otros por una salida laboral, que es lo que se apunta, ¿no? Ariel decía, es un curso gratuito y lo único que nosotros como Consejo pedimos como contraprestación a esto es que lo terminen el curso, que nosotros queremos que el 100% de las personas que lo comienzan, que lo terminen, que sería nuestro anhelo, ¿no? Como Consejo, como apuesta que le hacemos a la educación desde que comenzamos esta gestión, ¿no? La duración del mismo, bueno, da comienzo hoy en el mes de agosto y finalizaría... En diciembre aproximadamente, son cinco meses, creo que el profesor Luque ya lo va a ir moldeando al curso en la parte teórica, pero él apuesta mucho a la parte práctica, que es lo que más se necesita, ¿no? Bien. ¿Se está dictando el mismo? Los días lunes, por ahora los días lunes, de 20 a 23 horas. Seguramente, recién comentábamos ahí, que él en la parte práctica quizás tenga que hacer en dos días de la semana, pero eso ya lo verá él, lo concretará con los alumnos. ¿Y se dicta aquí en COVID-Ross? Aquí en COVID-Ross. ¿Algo más que quieras agregar, Ariel? Bien. Agradecido también por la concurrencia femenina. Ha habido mucho personal femenino que se ha anotado para realizar este curso, así que es muy importante que la mujer se integre y pueda realizar tareas como de electricidad en un domicilio, así que agradecido por eso. Gracias. 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 Gracias.